hola hola qué tal chicos acá el profe juan antonio desde arica chile bienvenidos al noticiero del profe tu noticiero del jailbreak te voy a recomendar este vídeo que publiqué el día de ayer donde se puede ver el crecimiento imparable tanto de la herramienta ruthless que es para ellos 12 en cualquiera de esas versiones de ios y también de cómo va avanzando odyssey concilio porque parece que la gente de un cover no tenía razón con esa demanda y respecto sorteos regalos que estoy haciendo ya en mi cuenta de twitter te recomiendo de inmediato este programa kitsch gart pro que viene a ser todo lo que es un monitoreo al dispositivo que tú estés deseando y también hoy día va a ser el sorteo de este tweet ares que viene a humillar todo lo que es siri en ios 14 y si eres amante de los temas también technology sigue regalando frugal ya que este enlace también va a estar allí en la descripción para que puedas obtener allí algunas de estas copias así que habiendo entregado todas estas recomendaciones ahora comencé vuelven a llegar a las noticias de alstor este híbrido que nos permite estar instalando el jailbreak de un cover y cualquier aplicación en nuestros dispositivos seguimos con ansias esperando la versión 135 que es la que nos permite realizar esto absolutamente sin computador incluso estar instalando el jailbreak con los datos móviles así de libre de cualquier computador con windows y mac se puede estar y llegan sus novedades primero la versión 135 ya da soporte a lo que es ios 14 por ahora sigue siendo compatible con los patreones con aquellas personas que pagan mensualmente para tener acceso a esta versión privada así que ya están disfrutando de esa versión y también ya apareció todo lo que es el soporte completo para ios 14 con todo lo que es la autenticación allí en la por la idea estar corrigiendo errores varios temas también con los al demon fíjate nada más para los que ya vieron todo este tutorial de cómo están instalando sin computador saben que el al demon es el que ayuda a estar haciendo todo este proceso sin computador y obviamente yo están disfrutando de esta versión que nos llevamos la hora nosotros están lo viviendo pero ya va a ser liberada y de hecho los patriones tienen más acceso privado fíjate nada más que pueden estar disfrutando ya de todo lo que son los widgets en ios 14 esto es 100% oficial ya que apple ha liberado lo que es esta beta para los desarrolladores para que vayan actualizando sus aplicaciones la gente de alzor ya comenzó a realizarlo y mira nada más como lucen ahí nos está dando inmediato la cuenta regresiva de cuánto tiempo le queda para que esté expirando y lo bueno de todo esto que al thor hace que este plazo se renueve allí automáticamente pero puedes tener estos widgets allí que te van avisando de inmediato cuánto le queda a cada uno y de hecho también puedes hacer todo este tema de estarlos redimensionando al tamaño allí que tú quieras vean nada más cómo está delta ese emulador es realmente increíble como luce todo esto en ios 14 y también ya actualizaron todo lo que es su programa el alzor ver que es el que hace la instalación de alzor en el dispositivo para macos big sur debido a que esta nueva versión de macos estaba rompiendo todo lo que es el plugin del mail tuvieron que hacer todos los cambios para que esté funcionando y la gente de windows tendría que tener tranquilidad ya que todo lo que es el método ocupando icloud para windows y itunes todo eso va funcionando de manera habitual así que no tendrían por qué estarse preocupando los problemas entre comillas sería para la gente que va a actualizar a macos big sur pero al menos ya hay una solución que ellos están compartiendo allí en esa fase beta el tema que si tú instalas esta y luego quieres instalar alzor no te va a instalar la versión 135 que es la que muchos están deseando sino que la 134 pero ya al menos es un avance y respecto a los patrones también quiero estar mostrando esto porque la gente de alzor esta es la cantidad que está recibiendo de dólares mensualmente son más de 5600 personas las que aportan mensualmente para que ellos puedan seguir actualizando esta herramienta y llama la atención porque las ganancias que ellos están teniendo si bien es dentro de ios pero no es en base a las reglas que establece apple en el app store que quita muchísimo dinero a los desarrolladores bueno el patrón también quita una buena parte de hecho lo estuvo diciendo y raile que todas las ganancias que él tiene vienen de parte de los trabajos que se realiza allí en el patrón de toda la gente que le está pagando allí mensualmente y hace esto una forma de no estar confiando lo que es el actor porque más encima él ya lanzó lo que es su aplicación se la rechazaron la hizo de forma independiente y miren nada más cómo está triunfando por eso muestra acá la importancia de esta herramienta que prueba lo viable que es fuerte en vez de estar creando un sistema para instalar aplicaciones fuera de lo que está estableciendo apple dentro de sus políticas y al final lo que añade acá la gente de alzor es que simplemente ellos quieren estar demostrando que la plataforma de apple no es tan segura ni estable ni justa con los desarrolladores como ellos dicen que es así que prefieren estar desarrollando aplicaciones de esta manera y para qué vamos a andar con cosa esta gran cantidad de dinero recibirla mensualmente obviamente por una presión sobre ti para que estés creando una herramienta realmente increíble yo creo que alzor es el futuro para estar instalando todo lo que es el jailbreak es el sucesor de reprobichón e incluso va a ayudar a aquellos que no quieren estar haciendo un método de pago tenerlo allí absolutamente gratuito bueno en los patrones tienen que estar pagando pero cuando libere la 1.3.5 esa versión va a ser gratuito y lo van a estar disfrutando allí la siguiente noticia viene de parte de spark de uno de mis desarrolladores favoritos en el mundo del jailbreak él ha creado muchísimos tweets y uno de los más famosos es snowboard este gestor de temas por excelencia que es el rey hoy en día en el mundo de cualquier jailbreak es el que más prefiere todo el mundo y estuvo compartiendo esta captura de pantalla donde se puede ver que está aplicando temas a mac es no me malentiendan se puede hacer hace muchos años en mac o es pero estar aplicando un tema que venga del jailbreak ya es otra cosa mira nada más cómo se ven los iconos acá en las aplicaciones en el launchpad y también acá en todo lo que es el doc también todo desde allí absolutamente modificados y lo que él estuvo compartiendo es que efectivamente se encuentra en mac o es big sur no está corriendo en otra versión sino que lo tiene allí ultra actualizado y si ponemos un poco de atención a esta imagen de snowboard no dice que están habilitados los temas que toda una aplicación para mac o es dice acá la opción de seleccionar tema opciones de icono es increíble es lo mismo que tenemos en el jailbreak pero ahora exportándolo a lo que es a mac o es y luego lo que vino y añadió spark es de que lo que ustedes están viendo a continuación no es que simplemente sea el snow porque todos conocemos sino que va más allá es algo completo y estable en mac o es las preguntas que yo me hago con todo esto qué va a pasar con los temas porque lo que veíamos recién era viola este tema que es de pago qué va a pasar con los temas que son de pago cómo se van a instalar en mac o es sin duda se viene todo a una nueva herramienta podría decirlo una nueva revolución podría decirse no que los iconos se cambian hace tiempo mac o es yo lo sé pero estar exportando esto desde el jailbreak a mac o es y más encima con una aplicación que es prácticamente lo mismo que hallamos en el tweet es realmente fabuloso y de eso mismo estuvimos hablando en el podcast con john iphone que te voy a dejar ese enlace en la descripción y además también estuvimos conversando de que el creador de sidia había vuelto para estar ayudando al jailbreak de ayo es 14 y el papá de sidia se llama saurica ahí lo tenemos y estuvo lanzando hace unos días atrás una actualización para ello es 14 y lo ha vuelto a hacer tenemos la confirmación de parte de opa de que estuvo ayudando a saurica a estar actualizando todo lo que es el sidia substrate mira qué honor nada más que sabe y te esté considerando a ti para realizar todo esto es realmente fabuloso y efectivamente así lo tenemos la versión 09 71 06 que viene como dice acá indicar en la descripción a estar ayudando en todo lo que es el proceso del jailbreak de ayo es 14 porque varios tweets no estaban funcionando y dice tweets ayo es 14 si así es es correcto si algunos se están preguntando es check rain este siempre que va a ser primeramente lanzado que cualquier otro jailbreak en ayo es 14 porque ya se logró instalar sidia ya está funcionando de manera perfecta e incluso los tweets están funcionando por eso si eres usuario de check rain esta actualización de sida substrate y otras de apt también tienen que haber llegado a tu dispositivo así que actualizadas allí con total tranquilidad en cambio si eres usuario de un cover no no te va a llegar a ti esta actualización porque el corazón de los tweets en ese jailbreak es sustitud y en odyssey viene a ser lip hooker repito esto es solamente para el jailbreak de check rain será que también va a venir actualizar si de impactor esperemos que sí esperemos que estas ganas que está teniendo souris de estar actualizando cosas para el jailbreak también lo motiven a estar mejorando esta herramienta y obviamente está haciendo todo esto para el jailbreak de check rain y es donde a lo mejor podemos pensar de que es el jailbreak con el cual a él le gusta estar trabajando porque obviamente ocupa su trabajo y él invierte de su tiempo personal para estar ahí actualizando la herramienta así que todos estos dispositivos son prácticamente beneficiados y felices de que este jailbreak es compatible con su herramienta en cambio todos estos los que tienen un procesador a 12 que los que están acá abajo y arriba los a 13 tampoco tienen que estarse sintiendo mal ustedes porque también hay noticias de que se vendría un jailbreak para ustedes están las vulnerabilidades ya disponibles han sido demostradas y es lo que yo te explico en este vídeo incluso la posibilidad de tener un jailbreak anteter este que tú lo apagas el dispositivo lo enciendes y sigues allí con el jailbreak activo por eso la recomendación que se ha entregado estos dispositivos es que si están en ios 13.5 o inferior con algún jailbreak quédense allí no vayan a perder su jailbreak si están en 13 51 no pueden bajar que le vamos a hacer esos dispositivos a 12 y a 13 quédense allí pero si están en 13.6 tienen que estar bajando cuanto antes a 13.5.1 y si es que están en la beta de ellos 14 también bajen a 13 51 que es la versión más baja que hay que estar allí esperando este posible jailbreak y para bajar de versión de ios te voy a dejar el tutorial oficial con la herramienta gratuita de apple que se llama itunes y si quieres estar probando a email sin también el tutorial te lo voy a dejar allí en la descripción y si es que estás en ios 14 y hay que bajar también tengo el tutorial para que lo puedas realizar de la manera más segura conservando toda tu información y ahora tienes que calificar este vídeo con un me gusta o no me gusta dejando allí algún comentario de esta manera youtube va a ver toda la actividad que hay en este vídeo y se la va a recomendar a otras personas así como te recomiendo que te suscribas y activen la campanita en este canal porque todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak y en mi cuenta de twitter todas las semanas se están regalando tweets y software así que no te lo vayas a perder y sería todo eso por esta ocasión ahora se despide el profe juan antonio desde arica chile nos vemos mañana con otro vídeo chao chao chile nos vemos